Hola, bienvenida a FisioOnline y a su sección más matronil. Soy Ascensión Gómez López, soy matrona y soy fisioterapeuta especializada en mujer y voy a estar aquí contigo si quieres para que hablemos sobre sexualidad, sobre ciclos, sobre embarazos, partos, lactancia, es decir, salud sexual y reproductiva. Hoy el tema que nos ocupa es la cesárea, cómo se hace y qué tenemos que hacer nosotras para que nos la hagan. Bueno, lo que nos tienen que hacer, mejor dicho. Empecemos. La cesárea es una cirugía, no lo olvidemos, una cirugía que como todas las cirugías van a necesitar unos preparativos y unas condiciones y unos requerimientos para poder hacerse. Sea una cesárea programada, sea una cesárea de urgencia, todas tenemos que hacer los mismos procedimientos para la cesárea. ¿Vale? Antes de empezar, antes de empezar lo que es la cirugía en sí, nos tienen que preparar. ¿En qué consiste todo eso? Pues que como mínimo nos van a tener que poner una vía venosa, ¿vale? Una vía venosa es el suero, donde nos van a pasar líquidos, antibióticos y cierta medicación porque es una cirugía y como todas las cirugías tiene un riesgo infeccioso, tiene un riesgo de alteración de las constantes y nos van a tener que controlar y mantener hidratados y medicadas para poder hacer esta cirugía. Esa es la primera condición. Si estábamos de parto probablemente lleváramos esa vía, si no, no la van a coger en ese momento. Si es una cesárea programada la van a coger antes de empezar en la preanestesia. ¿Vale? La segunda condición es que se intenta que tengamos el estómago vacío porque nos van a trastear las tripas y que nuestro sistema digestivo esté en reposo. Si es una cesárea programada te van a decir que estés en ayunas desde X horas antes, normalmente 8 horas es suficiente, 6-8 horas es suficiente, pero si estabas en curso activo de parto y se indica una cesárea pues no se esperan esas 6-8 horas porque hay que hacerla inmediatamente. Para eso tenemos recursos por si hay una necesidad y en el peor, peor, peor de los casos que hubieras comido hace 10 minutos incluso se puede poner una sonda y vaciar el estómago de forma extrema, pero no suele ser necesario. ¿Vale? Pero sí que cuando la programamos intentamos que estemos el máximo tiempo posible en ayunas para no tener el estómago lleno. Bien, la tercera cosa, el tipo de anestesia que nos van a poner. Generalmente, cuando las cesáreas son programadas o intraparto, casi siempre se va a optar como primera opción por la epidural, no la analgesia sono, sino una anestesia epidural con un catéter que nos ponen en la zona lumbar y a través del cual se inyecta una medicación. ¿Vale? Un catéter epidural puesto se pone una anestesia raquídea, ¿vale? Se pincha en la misma zona, pero el espacio en donde se inyecta el medicamento y el tipo de medicamentos que se ponen son diferentes. ¿Vale? Suele ser súper rápida, ¿vale? Se pincha muy rápido y por eso incluso en la cesárea surgente se pincha una raquídea sin problema y el efecto es muy rápido. La epidural tiene un efecto más lento, es decir, desde que se pone hasta que empieza a hacer efecto, pasan unos 15-20 minutos, la raquídea en 5 minutos está haciendo efecto. Y una posibilidad cada vez menos afortunadamente es una anestesia general porque hay que intubar, hay que llevar una serie de riesgos añadidos y la verdad es que a día de hoy a la velocidad y la habilidad y la destreza que tienen casi siempre los profesionales de anestesia para pinchar una raquídea no hace necesario el uso de una anestesia general y solo en casos muy 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 puntuales se pone. ¿Vale? También nos van a poner una sonda vesical, esto es un tubo que va a la vejiga para vaciarnos de la vejiga que esté vacía, la orina va a salir directamente a una bolsita y esto es súper, parece que no, pero es súper importante porque ahora veremos que podemos lesionarla en el proceso. Y luego van a tener monitorización de constantes vitales, es decir, te van a poner el manguito de la tensión, los electrodos por aquí para controlar tu frecuencia cardíaca y respiratoria, el dedal puesto en el dedo para ver la saturación de oxígeno, para controlar porque ya te digo son riesgos importantes y por tanto vamos a estar controlados. ¿Vale? Todo esto se pone antes de empezar. Una vez que ya tenemos la vía, la sonda, los monitores y la anestesia puesta, entonces pasamos al quirófano. ¿Vale? ¿Quién va a estar en ese quirófano? Una de las cosas que no nos suelen contar es quién va a estar ahí. ¿Vale? Va a estar un profesional de anestesia. ¿Vale? Un anestesista que lo habremos conocido antes de empezar porque nos ha puesto la anestesia ya. Va a haber generalmente dos ginecólogos o ginecólogas, dos ginecostetras. En algunos hospitales comarcales o más chiquititos a veces hay solo un ginecólogo y una cirujana o un cirujano. ¿Vale? Pero dos profesionales que van a hacer la intervención en sí. Esos son los que te operan. ¿Vale? Luego va a haber dos o tres enfermeras dependiendo también de las características de cada hospital. Una que estará en la mesa quirúrgica también así vestida, disfrazada con su gorro, su mascarilla, su bata y sus cosas que es la que pasa el instrumental. Y otra enfermera que está o bien ayudando anestesia o de que llamamos enfermera volante. ¿Vale? Que es la que suministra los materiales y está por alrededor. Y también va a estar, si es posible, una matrona para recibir a ese bebé y un o una médico pediatra. ¿Vale? Para una cesárea, como es una solución a un problema, pues tenemos que estar preparados para que el bebé no tenga problemas porque además salir por el cesárea no le gustan mucho los bebés y no lo suelen llevar muy bien. ¿Vale? Y he puesto ahí en grandote, ¿no? Lo hemos visto. Acompañante. ¿Debería de estar tu acompañante contigo en la cesárea? Sí. Debería. Es un derecho tuyo a estar acompañada en todo el proceso y de tu bebé que es su nacimiento. Cada día en más hospitales en España se va admitiendo esta posibilidad, especialmente en cesáreas que no son muy urgentes, que no hay mucha prisa. ¿Vale? Para que sea el nacimiento lo más fácil posible y que la mujer está demostrado que estando acompañada en el quirófano tiene muchísima menos ansiedad, está mucho menos nerviosa y todo va mucho mejor. Así que, ¿estaría el acompañante? Sí. Cuando te tumban en esa camilla, ¿no? Y te empiezan a poner paños verdes y cosas. Una de las cosas que va a llamarte la atención es que te van a poner como, ¿ves? Como una cortina delante para impedir que tú veas lo que están haciendo en tu abdomen. Esta cortina, este paño, ¿no? Que se para, realmente para nosotros los profesionales es como separar la zona de la cirugía de la zona de anestesia. ¿Bien? En esa zona se puede, eso se puede quitar a la hora de salir el bebé, cada vez se hace más para que tú puedas ver salir al bebé. Igual no te apetece mucho ni te interesa ver cómo te abren, pero sí cómo nace tu bebé, que es parte de tu vida y se puede hacer lo que llamamos un accesario humanizado. Incluso hay sitios donde te ponen unos guantes para que tú misma puedas coger al bebé y ponértelo piel con piel directamente. O sea, que se puede, se pueden hacer muchas más cosas de las que parecen posibles. Una vez que sale el bebé, va a ir piel con piel contigo, siempre, siempre que sea posible. Es decir, siempre que el bebé esté en buenas condiciones y tú estés en buenas condiciones. Si por alguna razón tú no tienes la salud para permitirte hacer el piel con piel con tu bebé, pues el plan B es que haga piel con piel con piel con tu acompañante, ¿vale? El papá, tu pareja, quien sea, pero que siga estando piel con piel. Y piel con piel es sin ropa, ¿vale? El camisón, el piel camisón, piel no es piel con piel. Eso es otra cosa. ¿Vale? Pero ¿cómo se hace en sí esta cesárea, no? ¿Cómo llegamos hasta el bebé? ¿Vale? Para facilitarte esta explicación vamos a ver todas las capas que tenemos y que no es fácil llegar hasta hasta el bebé, ¿vale? Cuando te has tumbado, te han puesto los paños, te han preparado todo lo que tienen que preparar, te van a pintar toda la barriga, ¿vale? Pintar con clorexidina, con un antiséptico, que no va a ser yodo, ¿vale? Con un antiséptico para desinfectar lo máximo posible y evitar el riesgo infeccioso. Y a partir de ahí empezamos a atravesar estas capas. La primera capa que vamos a tener que atravesar es la piel, ¿vale? La más externa, la piel. Con un bisturí generalmente se va a hacer una incisión así en horizontal, generalmente en su parapúbica, es decir, por encima del hueso del pubis, ¿vale? Lo que popularmente conocemos como dentro de la línea del bikini o de la braguita, ¿vale? La piel es esa primera capa con una apertura en horizontal. Lo que hay debajo de la piel es el tejido graso, el tejido celular subcutáneo, ¿vale? En cada mujer va a ser distinto. Una mujer va a tener una capa grasa más ancha, otra más estrecha. También se va a cortar, a veces con bisturí eléctrico, ¿vale? En horizontal, ¿vale? Ya llevamos dos capas. Debajo del tejido graso, ¿vale? Tenemos... ¡Uy! Que me he saltado una, perdón! Que se me ha pegado. Esto ocurre en el cuerpo también. Está la fascia, ¿vale? La fascia es una película de tejido conectivo como transparente que está pegada, literalmente, que va dando continuidad a todas las estructuras del cuerpo. La fascia también la tenemos que cortar. Debajo de la fascia tenemos la capa muscular. En este caso nos vamos a encontrar con los rectos del abdomen. Estos músculos no los vamos a cortar. Y fijaros que la herida aquí es en vertical. Lo que va a hacer es cortar, o sea, desgarrar por la línea alba, ¿vale? Por la zona central, con punta de tijera un poco se abre y se desgarra en vertical para separar los músculos y permitir llegar a la siguiente capa. La siguiente capa es el peritoneo, ¿vale? Que también es fascia, pero que este es especial, que recubre las vísceras, ¿vale? ¿Vale? Abdominales. Y en este caso está por encima del útero porque el útero se nos ha metido dentro del abdomen. Llegamos al útero, que también hay que cortar, ¿vale? El útero no se corta por cualquier sitio, se corta por esta zona baja que es el segmento uterino y que se forma cuando se ha iniciado el parto. Por eso las cesáreas programadas, que no tienen este segmento uterino, pues tienen mayor riesgo de sangrado que las cesáreas intraparto, donde se ha formado este segmento uterino, que es como afinar el útero, hacerlo más finito y al cortarlo sea menos cruento. Después tendríamos la bolsa amniótica y por último llegaríamos a nuestro bebé. Es decir, que una cesárea no es una herida cualquiera, es una cirugía mayor, ¿vale? Que entra dentro de la cavidad, que tiene un montón de capas y que tenemos que cuidar porque cada una de ellas nos va a componer luego una cicatriz. Una vez que sale el bebé, lo tenemos aquí piel con piel, estamos todos súper eufóricos, pero esto no ha terminado, esto hay que cerrarlo. Tiene que salir la placenta que se extrae manualmente porque no podemos esperar a que salga sola, el útero está abierto y vamos a ir cada capa cerrándola una por una. En unas se coserán más, en otras menos, en otras no se coserán y al final te van a cerrar la piel con grapas, con sutura o con pegamento, dependiendo de la zona donde estemos. Cada vez se está utilizando más la sutura continua y el pegamento porque dan menos problemas que las grapas. Y una vez que hemos terminado, pasas a la sala de reanimación y cuando el efecto de la anestesia se ha terminado, entonces subes a la planta. No es una broma, ¿verdad? Pero bueno, ya sabes cómo es y cómo se hace una cesárea y luego todo esto va a requerir una serie de cuidados especiales, tanto del cuerpo como del alma. Hasta aquí la información de hoy sobre la cesárea. Espero que esta información te haya sido útil y te haga la vida un poquito más fácil. Recuerda siempre que tu matrona está ahí para resolver todas las dudas que necesites y a mí puedes encontrarme por las redes. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de FisioOnline.